La Rueda del Tiempo La Rueda del Tiempo es una saga que desde hace años le he querido hincar el diente. Una vez lo intenté y me rompí la mandíbula, porque no seguí leyéndola. Y así varias veces más hasta que vi que la empezarían a publicar acá en Argentina y el primer libro lo vendían relativamente a un precio accesible. Y acá estoy, leyéndola. Muy de vez en cuando. Este video tómalo como una suerte de primeras impresiones de lo que me pareció el episodio 1 de la serie y qué onda con la novela, al menos por donde voy leyendo. El mundo está destrozado. Hace muchos años, hombres nacidos con un gran poder se creyeron capaces de encerrar a la oscuridad misma. El episodio arranca con un monólogo de nuestra amada Moraine en el que nos cuenta el estado actual del mundo. Está hecho mierda. Un poco me recuerda al inicio del Señor de los Anillos, en el que Galadriel nos introduce a la Tierra Media por medio de un monólogo. Solo que, en vez de tener a un ejército de elfos y humanos luchando contra las fuerzas de Sauron y contra Sauron mismo, tenemos un reel de Moraine preparándose para salir de viaje. Ya de entrada, Moraine hace mención a tres elementos importantes. Las Aesedai, el evento conocido como el desmembramiento del mundo, y el responsable de todo, el dragón, un título que se otorga a cierta persona. Recalcando que este personaje, particularmente un hombre, renació. Pero, para no volver un caos este video, las diferencias que hay entre la serie y el libro, las discutiré más adelante. Sí, lo sé, las comparaciones son odiosas, pero todo el mundo disfruta viéndolas y haciéndolas, y vos también, no me mientas. Moraine y un espadachín parten de un sitio que se asemeja a un templo, ambos compartiendo la misma misión, encontrar a ese dragón renacido, el cual Moraine deduce que ya es mayor de edad y que puede haber renacido como hombre o como mujer. En la siguiente escena, tenemos a dos sujetos corriendo, no sabemos quiénes son, solo que los están persiguiendo un grupo de mujeres con trajes rojos y que luego descubriremos que también son Aesedai. Moraine también es una Aesedai, pero su vestimenta es azul, lo cual ya nos dice que existe una distinción dentro de la orden de las Aesedai, identificadas por sus colores, y que como mínimo hay dos. Sí, ya sé que hay más. Este par de hombres que huyen se ven refrenados por un derrumbamiento del paso que iban a cruzar, producto de los poderes de la Aesedai que los perseguía. Y acá, se nos muestra un elemento importante de las novelas, pero de una forma dentro de todo bien llevada y sin caer en la exposición. En realidad, era solo un hombre, el más joven, el que huía, pero que para él había alguien más a su lado. Y la mujer Aesedai lo deja claro. Acá ya nos dicen que, primero, las mujeres pueden encauzar el poder único, digamos la magia del mundo, mientras que los hombres, aquellos que pueden acceder a ese poder, con el tiempo terminan enloqueciendo. Esto se debe a cosas de la trama que ahora no vienen al caso, pero esta escena ya establece una distinción importante entre los hombres y las mujeres con respecto a la magia. Este poder es de las mujeres. A lo lejos, Moraine y su espadachín, que mejor dejo de decirle así y le digo su guardián, Lan, estaban observando lo que estas Aesedai le hacían a ese hombre. Y Moraine decide el nuevo rumbo a seguir, hacia dos ríos, donde, según ella, hay cuatro tramaquedas, que, según el glosario de esta Biblia, es una persona en torno a la que la Rueda del Tiempo teje los hilos vitales de quienes se hallan a su alrededor para formar una trama del destino. Un elegido, quizás. No me pregunten a mí. Y así arranca el primer episodio. El loco me gusta. No es el mismo que el de los libros, pero lo veo efectivo, ya que unifica dos elementos como lo son la rueda y la serpiente que se muerde su propia cola. Símbolos muy arraigados a la naturaleza del mundo de la Rueda del Tiempo. Debo decir que me gusta como aparece el logo de la serie. No es tan así re fuá como en los trailers, sino uno más ominoso, más pausado, como queriendo ir paso a paso para presentarte la gran historia que estás a punto de escuchar. Visualmente, debo decir que presenta unos paisajes muy hermosos y que te trasladan a este mundo de fantasía. Miren nomás por el valle en el que transitan Lan y Moraine o este cinturón de montañas todo cubierto de verde. Hermoso. Muy hermoso. Tal vez no lo dejé claro, pero en esta saga hay una fuerte presencia femenina, primero con la orden de las Aesedai y ahora con el círculo de mujeres en dos ríos. Esta impronta se ve resaltada con el ritual de, imagino, traspaso a la adultez de esta joven, con todo el tema de la trenza y lo que significa ser mujer. Ah, antes de que se me pase, el nombre de la joven es Eguain, una de las protagonistas y un personaje que hasta donde llevo leyendo, me cae bien. Más pronto que tarde, tenemos a otro de nuestros protagonistas, Ran Althor, hijo de Roose Bolton. Sí, el mismo de Juego de Tronos, solo que acá su hijo no es un sádico hijo de puta. Y su nombre acá es Tam. Ran y Roose Bolton, renombrado Tam, son unos granjeros que viajan a la aldea de Campo de Emon, en la región de Dos Ríos, para hacer una entrega de unos barriles para la celebración del Beltáin. Esta escena sirve para presentarnos a Ran y la relación que tiene junto a su padre, y como ambos se respetan mutuamente y se ayudan en las labores del día a día. Ah, miren nomás qué bellos paisajes. Ya en Campo de Emon, Tam y Ran hacen la entrega correspondiente y deciden pasar el día allí. En la posada, porque si en una historia de fantasía no hay una posada, no es una historia de fantasía que merezca leerse, conocemos a los amigos de Ran. Matt, alguien que le gusta hacerse el canchero y apostar sin sopesar los riesgos. Perrin, un tipo alto, grande y simpático, y que, de los tres, es el que está casado. No pasa mucho tiempo hasta que todos se ponen de pie para aplaudir, ya que, quien ingresa a la posada es Ewayne, quien acaba de volver de aquel ritual de hace unos minutos, con el cabello trenzado. Señal de que ya es una mujer. Eh, no me mires a mí, yo no soy el que escribe esta historia. Ran y Ewayne intercambian unas miradas picaronas, pero como que no se dan bola el uno al otro durante un par de horas. Ah, pero eso va a cambiar luego, eh, porque la pasión entre ellos surgirá como un fuego descontrolado. Hmm, ahora me doy cuenta por qué los hicieron más grandes acá a los protagonistas. Originalmente tienen entre 14 y 16 años. Esa misma noche, mientras todos siguen comiendo y bebiendo, aparecen dos viajeros que ya conocemos, Landman Dragoran y justo atrás suyo, Moraine. Ah, miren esa entrada, qué poderosa se ve Moraine. Esta mujer de acá, la que tiró por un barranco a Ewayne, se llama Nainib. Y por la postura y expresión que tiene, podemos intuir que no le agrada mucho Moraine, a quien reconocen como una Aesedai. Acá luego tenemos una escena con Perrin y su esposa Leila, quien está laburando sola en la herrería. Esto lo veo como que quieren ya presentarnos a cada personaje y cómo es su vida para ir poco a poco conociéndolos. Rand, que vive con su padre fuera de campo de Emon, Perrin, que tiene su herrería y la maneja junto a su esposa, y Matt, con su familia disfuncional, con su madre resignada a la vida que le tocó, y su padre, un mujeriego que no tiene problemas en chamullarse a una mujer a pocos metros de su esposa. También hay que mencionar a las hermanas de Matt, cuya inocencia, ante el desconocimiento del estado actual de su familia, no voy a negarlo, me llega al corazón. Y mucho no ayuda a que la propia madre de Matt le dice a su hijo que se va a convertir en un hombre igual que su padre. Hay momentos y momentos para decir tales cosas, y es debatible si tales cosas se deben decir de una forma u otra, pero este tema se los dejo a ustedes para que lo discutan. Cambiando totalmente de tono, mientras dos de nuestros protagonistas tienen una noche de pasión, Moraine se toma un baño, y como con la serie de The Witcher en el que tenemos una escena de Geralt bañándose, acá tenemos su equivalente también, con un primer plano de las perfectas nalgas de Land. Esta escena la puedes tomar como vos quieras, sea puro fanservice o una demostración de que este par de viajeros tienen cierto grado de intimidad, pero que la misma no llega a rozar lo sexual. Ahí te lo dejo servido, vos elegís qué plato te comes. Ah, los dramas, no puedes vivir sin ellos. Son la salsa picante de las historias. Resulta que Nainib, la que le gusta tirar a jovencitas por barrancos, le tiró la idea a Ewayne de convertirse en su aprendiz para eventualmente volverse una saurí, una suerte de hechicera menor que puede desde curar heridas hasta escuchar lo que dice el viento. Y esto a Rand parece no caberle una, porque él soñaba con casarse con Ewayne y tener una familia. Pero si Ewayne decide convertirse en una saurí, no podría tener esa familia. Yo personalmente no veo el impedimento, pero bueno, así es la historia, hasta donde voy leyendo. Rand, todo así enojado, se toma el palo cual niño enfurruñado. Dale, chabón, tu novia se sinceró con vos, contándote algo muy personal que determinaría el rumbo de su huida y vos te las tomás todo ofendido. Vos sí sos de la liga toco y me voy, Rand, ¿eh? Y por fin aparece el malo del episodio, el jinete negro, personaje que se guardaron para este momento, ya que originalmente aparecía durante el trayecto de Rand y Tam hasta campo de Emon, pero esto lo comento más adelante. Al día siguiente, todos empiezan a prepararse para el Beltine, Ewayne se acerca a Tam para llevarle algo de desayunar y este, al ver la mirada de la joven, le dice que Rand se fue hace unas horas a andar a saber adónde. Perrin está durmiendo con su esposa Leila mientras ella agarra su dedo meñique, una imagen dentro de todo tierna la verdad. Y Matt, mi mejor y más pobre cliente. Haciendo negocios turbios con el buhonero que dicho sea de paso, su nombre es Paddanfein. ¿Te acordás de la mujer que le gana a Matt en un juego de dados y que luego Matt se le acerca justo antes de que entrara Wayne a la posada? Bueno, la pulsera que Matt le da a Fane era de esta mujer. bien punga el Matt. Moraine y Lan andan caminando por la aldea. Moraine sospechando que un sin ojos, ese jinete de antes, se encuentra en los alrededores. Y enfrente de una vista de la puta madre, de nomás mirar esas montañas, papu, hasta las nubes tienen miedo de deslizarse más alto que ellas, Ran se sienta a reflexionar sobre la vida. Hasta que aparece Wayne y se sienta junto a él. El colorado le cuenta su sueño de tener una familia y una casa propia. Y ya vemos en la cara de Wayne que aquello le cae como un baldazo de agua fría porque le dice que decidió ser aprendiz de Saori. Bah, lo intenta. Ran le interrumpe diciendo que ya lo sabía. Naineeve tiene un encontronazo con Moraine y deja en claro que la bronca que le tiene a las Aesedai es por una afrenta que su maestra recibió cuando ésta era niña. Verán, las mujeres que muestran afinidad para encauzar el poder único tienen la chance de volverse a Aesedai con la única cagada de que si nadie las encuentra tienen que pegarse tremendo viaje hasta la torre blanca de Tarvalon que queda al otro lado del mapa. Mirá, acá está Campodemon y acá está Tarvalon. No es un viaje de un par de días, eh. Naineeve la manda a la mierda a Moraine por la forma en que las Aesedai rechazaron a su maestra, ninguneándola por ser una, entre comillas, simple campesina. De un pueblo pequeño, pero recordó eso hasta su último aliento. Mientras, lo que busca saber Moraine es si Naineeve es una de aquellas personas que anda buscando, pero la cosa no termina muy bien entre ambas. Ewayne y Naineeve se paran a escuchar el viento y si te fijás bien, hay algo que se escucha por debajo. Como un grasnido o una conjunción de gritos, señal de cosas malas, pero tan malas al punto que Naineeve no sabe interpretar lo que significan esos gritos. Pero vos y yo sabemos que cosas buenas no son. Ah, sí, rico gore. Bueno, tan gore no es, pero es curioso cómo la serie se anima a darnos esta imagen. Una mitad de un yin yang hecho de cadáveres de animales. Solo espero que su simbolismo, sea cual sea el que busca transmitir, no se quede en la nada como cierto símbolo espiral de otra serie. La puta madre. Ran y su padre Tam regresan a casa, mientras que en Campo Demon se preparan para celebrar el Beltine, pero antes encienden unas velas en unas lámparas. Un ritual previo al Beltine, en señal para guiar a los espíritus de aquellas personas que se marcharon hace ya tiempo. El festival de Campo Demon comienza. Baile, joda, birra, morfi, una noche porteña típica. Todos bailando tranqui, hasta que la pareja de Wayne muere. Y no por un flechazo, sino por un hachazo. Los Trollocs invaden Campo Demon y mientras el caos reina sobre la aldea, en la casa de Tam y Ran les cae también un Trolloc. Pero Tam entra en modo got y le hace frente con una espada, terminando herido por la espada del monstruo. Ran aprovecha y mata por detrás al Trolloc para luego proceder a llevar a Tam a que lo vea a Nainib. Ah, el ataque a campo de Emon. Esta es la parte que más me gustó de este episodio. Caótica, visceral, desenfrenada, sanguinaria y cuantos adjetivos semejantes se te ocurra. Todo lo que se fue presentando a lo largo de este primer episodio era para luego romperlo con esta escena. Gente muriendo, Ewain y Nainib haciéndole frente a un Trolloc para luego ser salvadas por la diosa Moraine y Lan movimientos locos Mandragoran. Matt se arma de valor y sale de su refugio para ir a buscar a sus hermanas. Y Perrin y Leila se ven atrapados en la herrería luchando contra un par de Trollocs. Acá Perrin pela el hacha y empieza a rematar al Trolloc en un frenesí de sangre y descontrol. Eso Perrin pegue carajo pegue mátalo remátalo oh dios mío oh dios que has hecho Perrin que te han hecho dios que has hecho Perrin no no estoy fingiendo algo así fue mi reacción cuando vi esta escena Nainib es capturada y llevada arrastrada como un perro no más miren la expresión de Wayne puro terror y shock entre el ir a por Nainib o correr para pedir ayuda en cuanto a Moraine Moraine encausa el poder único para hacerle frente a los Trolloc que se le venían encima mientras Lan la protege rematando a los que se le van acercando al final salen victoriosos pero a un gran costo campo de Emon está devastado mucha gente resultó muerta y Perrin maldita sea Ran llega junto a su padre inconsciente y Moraine lo sana del veneno Trolloc que había en la espada que lo hirió y Ran en vez de decir gracias sospecha de Moraine y Lan ya que todo ese quilombo pasó el día después de que ellos llegaran y Moraine le tira la posta a ellos cuatro Ran Matt Perrin y Wayne los están buscando y les cuenta que una Aesedai hace tiempo predijo que el dragón había renacido y Moraine sospecha que uno de ellos cuatro puede ser el dragón Matt le dice que puede que esté medio loca pero no hay tiempo que perder porque a lo lejos se ve no un pelotón ni un destacamento sino a un puto ejército de Trollocs que se acercan hacia Campo de Aemon rápidamente todos montan a caballo y se largan de ahí y mientras se alejan Moraine recita la frase icónica con la que Robert Jordan dio inicio a la saga de la rueda del tiempo che pará pero ese ejército se acerca a campo demon y si primero pasan por ahí y toda la gente herida y ah bueno ahí terminó el episodio ok está bien bueno ahí fue el primer episodio de la rueda del tiempo adaptación que muchos fans habían estado esperando desde hacía años recuerdo una vez que la productora que tenía los derechos para hacer la serie nunca la hizo y para cuando estaban a punto de vencerse esos derechos sacaron una suerte de episodio piloto así nomás en una madrugada de un domingo ponele en plan para renovar los derechos y decir al mundo que sé sé que estaban haciendo la serie que ese piloto era la prueba chamuyo pero del rancio ahora lo que seguro estabas esperando qué me pareció este primer episodio bueno estuvo bien me gustó entretenido hablando estrictamente de la serie y obviando que estoy leyendo el ojo del mundo más allá de haberme gustado la sentí un poco acelerada como que querían llegar ya a ese clímax con los trologs lo que nos presentan sobre los personajes es lo justo y necesario para saber sus nombres y dónde viven hay varias cosas que se quedaron afuera por cuestiones de adaptabilidad y en parte lo entiendo es un primer capítulo y dentro del libro el mejor lugar para terminarlo eran el ataque de los trologs en término de personajes moraine y land me gustan sobre todo moraine esta actriz rosa moon pike nació para ser ella y espero que le vaya bien respecto a los protagonistas bueno están algo creciditos cinco o seis años más creciditos y era necesario para tener ese momento casi pasional entre el colorado y Wayne a Rand me lo imaginaba así es más la altura le queda porque en el libro mencionan que es muy alto para su edad lo mismo con Perrin que a mi parecer es el que algunos cambios le hicieron y ya que hablo de cambios voy a hacer lo que a muchos les gusta pero que no admiten escudándose en la frase de las comparaciones son odiosas y sí lo son pero qué divertidas son de hacer este primer episodio adapta más o menos hasta el capítulo 10 del ojo del mundo la partida estamos hablando de en esta edición de minotauro más de 150 páginas condensadas en menos de una hora ajustada está la cosa como la economía argentina algo que me habría gustado ver pero que entiendo que optaran por no iniciar por esa vía es la escena del prólogo en el ojo del mundo en el que un personaje llamado leus cerin thelamon enloquece y mata a toda su familia para luego ser conocido como el verdugo de la humanidad acá me entra la duda respecto a la traducción y además porque recién estoy iniciando en la saga y es el sombrenombre que le dan a leus ya que en inglés es kingslayer que una traducción sería mata estirpe algo que queda evidente en el prólogo cuando el and more in thredonai o uno que está por ahí se queda horrorizado al ver como leus estaba pisoteando sin darse cuenta a su propia esposa muerta no sé cuál es la traducción correcta acorde al contexto de la historia si mata estirpe por lo que te acabo de decir o verdugo de la humanidad por algo más severo que hizo mientras estaba vivo y que posiblemente se revele más adelante en futuros libros no me spoilees por favor la rueda del tiempo el libro se caracteriza por tomarse todo el tiempo del mundo para contarte su historia y no tiene problemas en ello el viaje de rand y tam hasta campo de emon es todo un capítulo íntegro y es acá donde primero aparece el ser que land menciona a moraine el fado ese jinete negro una vez que llegan a la aldea tanto matt como perrin le comentan que también vieron a ese jinete generando así una suerte de tensión y expectativa por lo que va a ocurrir la aparición de moraine y lan es menos majestuosa ellos llegan a la aldea y comienzan a indagar con los aldeanos ah y lan interactúa un poco más con los chicos llamando a rand en algunas ocasiones pastor y moraine también interactúa con ellos intercambiando algunas palabras y haciéndoles entrega de una moneda formando así una suerte de primer vínculo detalle no menos importante del cual rand pronto se enterará un poco me echó en falta la ausencia del juglar thong merilyn pero bueno más adelante sí que aparece con una guitarra no con un arpa pero bueno x la noche del invierno es el cambio más importante ya que la serie hace lo que el libro deja fuera de pantalla y es el ataque de los trologs a campo de emon esto me recordó en esencia a lo ocurrido en casa austera o hard home en canción de hielo y fuego spoiler del quinto libro tapate los oídos por cinco segundos a partir de ahora hard home no ocurre en la novela solo se menciona algo en una carta fin del spoiler acá en la rueda del tiempo me gustó mucho lo que hicieron mostrándonos una primera impresión imponente y terrorífica de los trologs el combate entre Tam y el trolog estuvo bien lástima que no metieron al trolog que habla porque no era solo uno el que los atacó pero bueno estuvo piola el viaje de Rand para llevar a su padre moribundo a campo de Ammon sí que fue muy rusheado porque Robert Jordan le dedicó un capítulo entero en concreto el número 6 el bosque del oeste en donde Rand debe llevar arrastrando a su padre inconsciente al borde de la muerte pensando y repensando sobre la suerte de sus amigos y si estos se encontraban bien ya en campo de Ammon todo el drama entre que Nainib no podía hacer nada por Tam no existe porque Nainib no está ahí ni se sabe que fue de ella y acá para mí es cuando se nota lo acelerado del episodio Moraine llega y cura a Tam y este despierta al toque cuando la cosa era más seria y más difícil de lidiar por lo que Rand decide hacer un trato con Moraine y ambos aceptan y ese trato es que Rand la acompañe no es que de así a las apuradas le suelta la historia sobre el dragón renacido y la asedad ciega que por cierto esto último ocurre casi al inicio del libro nueva primavera recuerla que como bien boludo que soy me leí primero antes que los otros y tengo entendido que se lee después del cuarto o el quinto no me acuerdo ah casi se me olvidaba no 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 Perrin querido y grandulón Perrin que te hicieron amigo mío yo ya me veía venir que su esposa iba a morir que querés que te diga es un recurso barato para generar shock pero me lo veía venir de a lo lejos Perrin hasta donde leí es un personaje que busca tener control con las cosas que dice y hace al ser un joven de una corpulencia considerable y acá lo mostraron como un hombre que si bien muestra cierto autocontrol en el momento en que lo pierde es capaz de hacer cualquier cosa como queda retratado en la serie aunque bueno si van por este camino espero que se explore un poco este tema sobre Perrin porque no es cualquier cosa lo que hizo literalmente mató a su esposa Leila y algo de remordimiento tiene que tener algo de culpa lo que sea y que esto afecte su forma de actuar de ser para que en un futuro aprenda a lidiar con esos problemas y llegue a una conclusión si descartan este hecho bueno será una oportunidad desperdiciada para darle un matiz extra a este personaje ah y Wayne en los libros se une a ellos porque quiere tener una aventura aunque bueno la aventura se la tuvo con Ran hace poco y bueno esas fueron mis impresiones de la serie del primer episodio y algunos comentarios sobre el libro si te gusta la fantasía te recomiendo que veas un par de episodios a ver si te convence contame en los comentarios que te pareció el estreno de la rueda del tiempo en su momento y si la esperabas o montón te veo en el siguiente vídeo hasta otra